Espectacular bailazo de lujo, este 24 de julio, a partir de las 8 de la noche, en el Salón de Usos Múltiples, el Cerro de la Esperanza, El Chivo. Nuevamente con ustedes, Limorio, y su sensación musical, allá para el burrito. Se presenta, directamente desde la cuna de los músicos, Estancia Grande, Oaxaca, el grupazo del momento. Cantando éxitos tras éxitos, Mateo Liborio, y su sensación musical. Y eso es, la sabrosura del momento, Liborio, y su sensación musical. Los Príncipes de la Candela, Mateo Liborio, y su sensación musical. En la piedra del arco es muy bonito, ahí se divisa mejor. En la piedra del arco es muy bonito, ahí se divisa mejor. Cuando así yo di la vuelta, pero no soy motor. Ay, esto no soy una chica, bonita, rete, bonita. Bonita, rete, bonita. Bonita, rete, bonita. Esa linda muchachita. Pero esto no es todo, además, para la chamise exigente, se presenta el Príncipe del Mix, en las tornamesas digitales, DJ Miguel. DJ Miguel. Esto no te lo puedes perder, estará hasta su máxima capacidad. Te invita el amigo Jorge Escobar, festejando la cabeza del chole. Recuerda, la cita es este 24 de julio, a partir de las 8 de la noche, en el Salón de Usos Múltiples, del Cerro de la Esperanza, El Chivo. Entrada totalmente gratis. Sí, como lo escuchaste, entrada totalmente gratis. Allá nos vemos.